De parte de la Administración Municipal en cabeza del Dr. Ariel, se les quiere hacer una invitación a todas las víctimas que residen en nuestro municipio para un acto protocolario que se realizará en el Centro Comercial San Gil Plaza, teniendo en cuenta este día. Se realizará el día viernes 13 de abril en las instalaciones del Centro Comercial a partir de las 5 de la tarde. En esta actividad se van a tener un taller motivacional, un taller de emprendimiento, se les darán charlas a los niños, a los padres de familia, además de eso se harán unas actividades lúdicas para que los niños tengan una tarde de integración. Se les pide muy amablemente a las personas víctimas que residen en el municipio que vengan a la oficina de la Secretaría del Interior, a la oficina de atención de víctimas, para que se inscriban. Esto pues con el fin de tener una base de qué personas van a asistir a este evento y pues para hacer la logística pertinente a este acto. En el municipio de San Gil se encuentran registradas 1.030 personas, la gran mayoría de ellas proceden de otras partes de Colombia. Tenemos que tener claro que las víctimas que radican en nuestro municipio no son solamente víctimas de acá de San Gil, son víctimas de todas las regiones del país que pues desafortunadamente han tenido que salir de sus pueblos y acá en San Gil se les ha acogido.